Pena tras pena Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcados tus pasos Ando buscando que tu me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Voy de vereda en vereda buscando Aquel amorcito que supo quererme Lo ando buscando con grandes urgencias Antes que en el vicio yo pueda perderme Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa al perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya rencores Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcados tus pasos Ando buscando que tu me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Voy de vereda en vereda buscando Aquel amorcito que supo quererme Lo ando buscando con grandes urgencias Antes que en el vicio yo pueda perderme Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa al perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya rencores Que si no hay cariño que 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 no hay car